lo raro es lo que traían las pupusas, aquí está una pupusa pero esas pupusas de punche son nuevas vallana esto me lo voy a llevar y lo voy a hacer a todo este es fresco, fresco después hey Dennis, cuando venga le vamos a tener un licuado de punche y aquí está el Jose, mire Dennis viste el video que te mandé al grupo, aquí es Dennis que vos para Hollywood, está bueno? para Hollywood, le gustó la escena de cuando vos estás muerto ahí en la cama y los tres niñitos ahí en mar de llanto por aquí va ya Benjamín para la casa él se trae, es a 7 a 3 de la casa porque el banquito se ha dañado ahorita y como que quizás mucho peso le cae al banquito y el nene, nene venga vengan a denme unas tomas aquí el nene ya en la moto ya para la casa la desesperación ¿estás conmigo ya? ya para qué ya para qué ya para qué así que por acá ahorita recién terminando de ensayar y de cenar encontrando las cositas ahí encantado hoy fuimos donde tu mamá, fíjate de chongo y hoy vino ella donde vos sí, hoy vino la tarde hoy fuimos a nuestra de allá y hoy vino ella en la tarde fuimos a unas cosas como a mediodía andábamos allá le compramos chilipuca ella no nos las quiso vender pero pero le dimos algo nosotros pero ella dijo que no no le digo que no es un pago venga para que compre un pasito o algo es que la gente ya prometió chilipuca gente le acompañó dos y por también dos y por también un desbueno si ahí guardes la aquí está en la clave y no pues decirle a José Ben que hoy le viene una sorpresa ahí para él a Chomín qué fuerte está esta bola mira Chomín qué fuerte está ahí valiendo pega una copita de pega era qué fuerte está me picó la nariz así que dile a José Ben que te manda un un regalo sorpresa ahí Ben a mí yo sé que ni te lo esperabas no dije lo esperaba chongo ahí queda una persona muy especial y que ya lo vieron cuando fue a 3 las naranjas quizás te han visto Chomín no cuando fuimos de tu mamá FL una persona muy especial ahí te mandan a regalar 50 pesos Chomín y otro de a 10 son 50 50 pesos ahí te mandan a regalar ¿qué pasó hijo? se llama la historia Guja hay que te lo envía nada más y nada menos que el amigo José Pavón y su esposa Rubén bueno pues primeramente le doy gracias a Dios y pues a ustedes y pues agradecer ahí grandemente ahí a a por el amigo José y pues a toda su familia esperando pues que pasen un día, una semana, un mes sin mucho tiempo más bendecidos y pues muchísimas gracias créanme que pues aquí cuesta bastante poder este conseguir este la ayuda que nos damos y pues para nosotros es una gran alegría y pues ahí muchas gracias no sé ni y decirte que también pues el amigo José Pavón y su esposa Rubén compartieron también con su mamá y pues nosotros ahí pues para atrás van a ver el video ahí donde la invitamos a ella y que que ella ya no pudo ya no pudo seguir a su tratamiento ahí por la situación de de falta de dinero sí pero dijo que con lo que este el amigo José y su esposa le mandaron dijo que va va a volver a ir siquiera una vez más le hubieran yo cuando ella me dijo eso digo ojalá primero Dios y que otro amigo que la quiera apoyar porque ella está necesitando bastante para la curación si si ya 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 no había podido ir y cada vez hace como cinco días ya me estaba hablando de que no había ido porque le tenía apenas de cosas porque le debía dinero y no lo tenía pero ahí gracias a al amigo ahí que le dio pues ella ya pudo seguir y pues ya la verdad se está recuperando a su familia y se ha tenido un grande ¿cuántos minutos John? 5 5 minutos bueno entonces decíle a Chumín que pues ahí que hicimos entre entonces de esa bonita sorpresa y pues muchas gracias y muchas bendiciones para esta bella familia y decirles que falta todavía más sorpresa falta más sorpresa vamos hacer una pequeña pausa y ha regresado y si vamos a la playa a pasarla sabroso bebé garretas esa belleza es hombre que anda grillo la canción está fellita el que la canta es más bello y que anda grillo para todas las admiradoras que le den grillo sabor grillito pero Eri, devolví ping-pong ya ya sabe Eri ya Eri ya Eri ya Eri a Choki Choki ahí le dije una sorpresa por ahí tiene suerte los que no se bañan te bañaste el agua y agua soleada si que no está muy bien bien de salud ahora te mandan 25 dólares el amigo José Pavón y su esposa Rubén muchísimas gracias que yo me lo pedí 25 lucuitas la agüita soleada muchas gracias Rubénia muchísimas gracias que yo me lo pedí gracias por regalos si una belleza de familia esa va a ser agua soleada para bañar ahorita esa va a ser agua serenada va a bañarse viejo eche el baño de agua soleadita ya ir a bañar 8 8 minutos entonces puede decirte que ahí estaba muchas gracias ya me entrega ahí de el amigo José Pavón muchas gracias bendiciones gracias a ustedes gracias a ustedes también que toman el tiempo de ir a a a sacarme acá va ahí está Saúl quiero ser la toalla acá viene Saúlito la es decirle que está aprendiendo a tocar la batería de 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 si vamos a la toalla pues da ya va es una batería es decirle a Raulito te acuerdas que le dice Raulito? me ha conocido como Kike pareja Kike dice Raulito que el amigo José Pavón y su esposa Rubén le mandan a regalar lo que son 25 lucas 25 lucas José y Rubén saluditos José y Rubén muchas gracias ahí está es una gran bendición es una gran bendición pues ahorita está en una etapa en que él pues necesita y bastante lo que es para su y que ya pasea para ella necesitar imagínese allá una genita aquí tomando tu juguito aquí bajo del agua como pato bueno así vamos a ir despidiéndolo ya muchas gracias a esta bella familia de esposos faltan más sorpresas todavía no se pierdan ahí el próximo video bendiciones